qué tal cómo están amigos amigas estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con el juego super vía aventura de nuevamente de regreso regresamos con el juego super vía aventura y había un hábito este último es que un jugador de subidos vídeos fueron los hace meses sí puede ser sí y hubo actualizaciones y actualizaciones y ahora estoy jugando de tiempo de meses supongo semanas y ya ves qué pasó cómo cambió antes de introducción si no me equivoco habéis juego creado por stefane urot dice super vía twitter y toca la pantalla para empezar porque vamos a ver qué es lo que cambia y aquí estamos en una parte guardada para empezar a jugar pero si no me equivoco yo me acuerdo que de frente nos enviaba una partida pero si se guarda entonces vamos a empezar de cero no sé estás está sospechoso esto pero supongo que apena supongo que no esté guardado o vamos a empezar de nuevo a dice a guardar como progresión 62 de 32 y 0 otros dorados de 33 progresión 15 por ciento y 171 monedas dice que tengo y 0 de 15 pegatinas encontradas ok cargando es mi mapa supongo si bien en el mapa dice guardando a la vez ya aquí están amigos amigas estamos aquí nuevamente porque de cuerdos hace tiempo que no juega que acuerdos mi equipo un hito saltar pero ha cambiado mucho la sensibilidad está muy difícil si está muy difícil con nuevo y que está muy difícil está bien no se ha gustado sus adiós sus adiós sus regreso de sus sus adiós adiós son amigos nos parecemos gemelos amigo mía nos parecemos que me echó hasta muchas horas de muchas horas de muchas horas ya nos parecemos somos idénticos no te vayas vamos a conversar de barry barry yo soy barren y es barry si no me equivoco gracias por saber me de acuerdo de gore es barry que estaba el cuerpo de gore gracias por saber me de acuerdo de gore ok eso no nos dice ahí está ese tiempo que no juego uf 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 que bonito había un oso perdido un oso barbón ahí está yo su barbón no su barbón estoy muy cerca estoy muy cerca estoy muy cerca y ahora sí me pregunto dónde estará la verdadera abeja reina la verdadera abeja reina ya la verdadera abeja reina ya supongo que la buena abeja aunque supongo que hay una falsa abeja pues la buena no está ya se pregunta a veces cómo está este señor está así señor este señor barbón abeja reina ya se pregunta dónde está la abeja reina ok hay otro oso qué es esto traje de osos acá bien qué es esto qué es esto qué ha pasado dónde estoy capitán us oye bienvenido a mi servicio de personalización de osos capitán us guau ese capitán us está asombroso a veces en la tienda puedes comprar nuevos objetos de cambio de monedas los nuevos artículos están disponibles cada seis horas también puedes abrir una caja de botín para conseguir un objeto auditorio que puede no estar en la tienda ok hay 5 niveles de cabeza como un rango raro azul épico manguenta mangueta manguenta manteca supongo manteca en mi país dice manteca o mangueta mangueta tristopio rosa y legendario naranja los artículos secretarios pueden obtenerse en la tienda de mi hermano o que decapita los escapita y un toque listo que es el conejo rosa del otro lado tristopio que tristopio si hay un conejo del otro lado si no me equivoco tristopio se llama tristopio ese conejo rosa del otro lado sus objetos son un poco especiales por cierto todo lo que se desbloquea se puede equipar aquí de forma gratuita por cierto todo lo que se desbloquea se puede equipar aquí de forma gratuita ok bueno espero que esté claro quiero decir bueno espero que esté todo claro qué bueno espero que esté todo esté claro y quiero decir bueno espero que esté todo claro ok se puede personalizar oso a esta parte no había si ustedes se acuerdan esta actualización no había con el jugador de la primera vez así que pues actualizaciones ha mejorado muchas cosas aquí está pero aquí comprar barba o qué tal eso se había y pues actualizaciones ha mejorado o igual esa queda no sé aquí está interesante esto son estos con gafas no sé pero no tengo dinero todos están bloqueados no sé por qué ya a veces aquí también en su pecho se puede cambiar el pecho también el pecho que es esto orejas no hay colores 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 osos ya aquí es que sabes parte supongo no porque esta es parte de pollo hay color de pollo un poquito miedo de los otros colores me prefiero el que este color normal y aquí que es esto cuando camine si no me equivoco si pero no tengo nada así que quiere que se dé nada más y así este señor se egresa ese capítulo es como si nada se egresa o se capitales 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 no existe capitales ya eso es eso mejor a veces aquí en un vio puedo que puedo hacer aquí nada se puede entrar a las casas a veces vamos a hacer rápido vídeo porque no se alarga a la entrada de casas no se puede entrar a casas vamos a caminar rápido el tiempo pasa vamos a apreciar rápido aquí arriba hay algo pero ahora cuál es la misión de ahora ves a través de si no me equivoco ha dicho a las nieves aquí así que ahorita podemos hay que primero que observar todo esto vamos a hacer un recurso rápido si hay algo que ustedes tengan que ver voy a poner modo pausa estamos subiendo subiendo aquí que hay no hay nada pero ahí hay algo algo está ahí algo sospechoso no me caído he regresar al inicio no hay inicio o ha mejorado esto en la actualización no había esto este camino no había si pedí de aquí comenzaba la aventura debiera aventura pero vamos a ver qué pasa si vamos al inicio que ha cambiado a ver si hay algo ahí está todo igual no cambió nada si no cambió nada así que continuamos ya está difícil un poquito difícil manejar no sé si se viera lamentada o hay que un oso con goro con goro con goro con goro ya ahora vamos a ver pudiste mantener equilibrio en estas plataformas rotantes tienes mucho talento ok pere me dice eso pudiste mantener equilibrio en estos plataformas rotantes tienes muy a ok ya que hacemos aquí hay algo ah dice que el reloj y eso es que tengo que hacer con el reloj yo estoy mirando de ahora no estoy mirando de ahora de tu sedo y estoy mirando de ahora está interesante interesante de gozo hay más otros saltar y saltar y vamos con este señor como se llama este señor ven señor que habrá contigo señor hay mucho que siempre algo que era debo hablar despacio despacio no tan cerca no tan cerca es mi obra de barina sin ti aún estaría en una jaura gracias esta es su casa de oso si esta es su casa entrando en su casa la primera vez en su casa no vamos a ver qué mejor aquí de su casa de estos o todo está igual a este capital es bien capital o su capital gusta de modo juguete qué chistoso ya vamos a bajar abajo y entre y seguimos 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 ya ves podemos subir aparecer su visión avisa que arriba no no hay nada pero podemos escribirse ya la mesa que mía todo el trato de otros o eso quién es este oso quién es este oso a dentes de entes doctor christopher autosacrificio esta condición de la virtud ok dato interesante ya en 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 que hago que hago que hago es aquí este es el conejo rosado pues no se puede escuchar necesitamos 18 o si tenemos 6 de 6 de 18 así que que hacemos no se puede tratar poco esta casa y ahora vamos a la nieve vamos a completar las misiones estoy hago en otro 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 vídeo vitales me llamamos todo esto hay al fondo dice arcade y así abajo de una casa no me digas que abajo se puede bajar está interesante no hay ningunos así que no bajaría porque cómo voy a subir así pueden bajar y subir aquí hay escaleras para un camino mía el camino ya me guía y yo bajo ya está he bajado aquí hay algo una casa hay alguien aquí aquí hay un oso un oso rey stefani debí debió haberte tomado mucho tiempo contra todas las monedas en el pueblo tortuga en el pueblo tortuga todas las monedas debió haberte tomado mucho tiempo contra todas las monedas en el pueblo tortuga no encontré todas me faltaban cuatro si no me equivoco pero dónde está grande pero este tipo de corona este serenoso y yo te ve todo mucho tiempo ok pero eso nomás me dice no me dice más no me dice más ya tengo que estar y no hay más poder hacer ya aquí podemos observar ya pero aquí no se puede votar para la valle de nieve si no me equivoco se puede subir aquí después primero quiero que subir subamos y ahora es para el pueblo tortuga ciudad porque hay apresos sabes cuantos nos aparecen 6 2 3 4 6 de esta ciudad supongo pero dice parece un oso más falta porque hay mucho hay espacios entre 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 cinco osos con un oso nos faltaría unos o más o qué hace eso los osos 6 de 8 2 6 hay y 146 monedas de 150 y 0 de 8 osos dorados o sea pues actualización parece que lamentar los sus más y el dinero me falta 4 eso ya sé pero de osos dorados también que era lo vamos a ir amigos amigos vamos 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 a ver vamos a hacer un recorrido rápido de torti ciudad por tu ciudad ya estamos aquí que acuerdos la primera vez que y ahora ya soy yo soy profesional de tanto y detalles de cómo se hace aquí dice las tortugas porque en el camino para superior ya hemos ido todo esto se repite debes intenta usar para el ataque en esa planta sin más y haya ido ahora a mensaje que no se no habrá con todos los sabes que dice estos osos estos tortugas y cerrar o apuros hasta la cabeza de las tortugas mía uuuh que chévere que chévere que chévere que chévere la tortuga la tortuga rebota no sé por qué qué raro no me acordaba podemos hablar o no te abramos nada sólo que ver al frente que era la tortuga no me quiebra pero yo miro ya ves podemos entre los cuartos hay monedas de vuelta no recogemos las monedas o qué hay monedas doradas o son de esas monedas o qué a veces parece nuevas monedas que tortuga es esta y haya ido esto en los vídeos anteriores hemos puesto monedas estamos repitiendo las monedas o consigo nuevas monedas la tortuga pequeña que tan pronto y digamos amigos podemos abrir la puerta además tiene en cuenta ok pero hay un bebé puede hablar con el niño tortuga wow desde que definitivamente es actualizado no había este niño si no me equivoco hay un señor tortuga o no había ninguna tortuga a veces tortuga desde que mi papá comió esta es esta extraña mía morada se volvió muy malo tienes que salvar lo que tortuga no te preocupes tortuga me he logrado barrio mira pero como los modos face es modos face interesante modo feicia vamos a ver a qué dato tortugas vamos a ver si nos hizo lo mismo a ver es que dice el atreo bienvenido al pueblo tortuga que ha cambiado muchas cosas vamos a ver qué va a mejorar el cambio pero no hay tiempo hay que hacer un corrido rápido ves que nos dice esta tortuga ya lo mismo lo mismo también esta tortuga lo mismo vamos a entrar a los cuartos y hay monedas 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 ya pero creo que no es necesario recoger monedas o si a cambio también hay algo de las monedas si no me equivoco ya está lo mismo aquí a esta tortuga ves que nos dice el hermitaño decía una cosa de submarina aparte ya hemos hecho ese pero hemos repetido todo y ahora voy a decir rápidas cosas sabes si no debíamos estar aquí en el valle de las nieves pero se han aumentado dos osos más y así ya a veces no hay tortugas que a veces tortugas podemos hablar no podemos hablar y también dice lo mismo mochillero y yo y estas cosas y así estamos repitiendo las mismas monedas creo creo que es muy esa presenta las parentes transparente dorado porque ya hemos recogido así que supongo que la tortuga una moneda ya vamos 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 a hacer rápidas cosas debemos estar en tu planeta ahorita que estamos aquí ya vamos a subir como si nada así que no pasa nada si ignoramos a estas tortugas o nos atacan a que defendernos aquí hay cosas salvajes nuevos hay me ha hecho daño me ha hecho daño me ha hecho daño me ha hecho daño que cosas aquí hay algo moneda pero todo está normal no 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 sube buena buena vamos 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 podría subir por otro lado pero si hay no no manches no manches no manches ya ese ese yo voy a perder una vida una vida una vida una vida una vida por la vez no hay dinero de poderpecerse los monedas oín piensa mas amor un midón aquí ios y cundejos sabemos toda la historia y estábamos 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 guat Wyoming ponen así como si era la primera abeja sin querer ya, ¿puedo servir esto? ¿esto es otro nuevo o ese mismo? ese mismo no el mundo necesita un ebre alguien que esta vez caiga alguien que termine con esta precisión morada 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 vas a vernos bari si bari, tu puedes